¡Gloria! 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 Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en la lectura de la palabra. Recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, estaremos escudriñando la palabra del Señor. Recordando las Escrituras, cuando Jesús le dijo a los fariseos, ya los escriba, escudriñá las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, a nosotros no nos parece, estamos seguros que es la palabra del Señor. Primera de Corintio, capítulo 14, busque Primera de Corintio, capítulo 14, vamos a comenzar desde el versículo 26. Primera de Corintio, capítulo 14, versículo 26 en adelante, y dice así en la voz de nuestro hermano Pastor Levi García. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Recordando que el título es Hablar en Lenguas. A su letra dice, comienza con una pregunta, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y lo demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que hermano, procura profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Padre, gracias por esta palabra. Estamos comenzando el día martes, aquí está tu siervo y lo que le acompañamos. Tu presencia aquí en el cielito y en el cielote. Haz conforme a tu voluntad. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¿De qué estamos hablando en el capítulo 14? Acerca de las lenguas. Acerca de las lenguas estamos hablando. Y gracias al Señor que todos, amados hermanos, debemos hacerlo ordenadamente, decentemente y con orden. El Señor ha dejado un orden para todos. En el universo hay un orden, un orden para el sol, la luna, las estrellas. Hay un orden en la naturaleza. Un orden en los árboles, en los pajaritos, en los peces. Hay orden para el marido. Hay orden para la esposa. Hay orden para los hijos. Y hay orden para los padres. Dios es un Dios de orden. Todo lo ha dejado, mis amados hermanos, ordenadamente. Para que no vivamos como ovejas sin pastor. Para que no andemos a la desbandada, cada uno por su cuenta, haciendo lo que bien le parece. ¿Cómo sería la ciudad de Guanare si no tuviera un alcalde? ¿Cómo sería el Estado si no tuviese un gobernador? ¿Cómo sería un país que no tenga presidente? Sería el caos. Cada uno haría lo que bien le parece. El que quiere robar, roba. El que quiere matar, mata. Y a nadie le viene ni le va. No puede ser así. Dios ha dejado las instituciones, ha dejado las leyes, ha dejado las autoridades. Por eso nos ordena a nosotros, su pueblo, estar sujeto a las autoridades. Nosotros no podemos estar murmurando contra los gobernantes. Si algo tenemos que decirle a un gobernante, con respeto, le escribimos una carta, le decimos lo que dice Dios acerca de tal o cual cosa. Si quiere recibir el consejo, bien, lo felicitamos, que Dios le bendiga. Si no, coge el consejo, ayayay. De todas maneras, hemos dicho la palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor nos ha ordenado. Estamos hablando acerca de las lenguas. Me toca el versículo 26. En el versículo 26, los buenos judíos siempre comienzan con una pregunta. Y responden con preguntas también. En el versículo 26, díganle a su hermano que está al lado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues hermano. Pues hermano. Cuando os reunís. Cuando os reunís. Esa pregunta tiene que hacérsela el hermano Puerta. Aquí en mi corazón yo tengo que hacerme esa pregunta. Hermano Puerta, Señor. Señor, ¿qué hay cuando tú te reúnes con los ministros de Dios en la vigilia internacional por las casas? Hermano Puerta, ¿qué hay cuando tú te reúnes con el cielito y el cielote en los matutinos? Hermano Puerta, ¿qué hay cuando estás junto a tu amada esposa? Cuando estás con mi olfa, ¿qué hay cuando te reúnes con tus hijos? ¿Qué hay cuando sales a las concentraciones? ¿Qué hay cuando te montas un avión y llegas a Israel? ¿Te olvidas de mí o llevas mi palabra? ¿Ministras mi palabra donde quiera que...? Hermano Puerta, Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay hermano Puerta cuando estás solito metido allá dentro de tu cuartico de oración? ¿Qué hay hermano Puerta? ¿Hay mensajes telefónicos allí? ¿Mensajería de texto que no quieres que lo vea mi olfa? No, señor, el teléfono ahí está abierto, puede abrirlo mi olfa, ahí está el teléfono. No tengo gato en mochilao mi olfa, aquí está el teléfono. Hay personas que tienen el telefonito debajo de la almohada, se meten el telefonito por aquí por el calzoncillo para que la mujer no le agarre el telefonito. ¿Qué hay en tu teléfono? ¿Qué hay en tu pantalla de PC, de computadora? ¿Qué hay dentro de tu tabla? ¿Qué hay? El Señor está haciéndonos una pregunta, diga conmigo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Cuando ustedes se reúnen. Cuando ustedes se reúnen. Y entonces pregunta de la manera siguiente, diga conmigo, ¿Tiene alguno de vosotros, tiene doctrina? ¿Tiene alguno de vosotros doctrina? Doctrina, enseñando a los nuevos creyentes, recordándole a los viejos. ¿Hay doctrina cuando ustedes se reúnen? ¿Se acuerdan ustedes del libro de joyas, de la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha ordenado? ¿Ustedes tienen presente mis ordenanzas, mis estatutos, mis decretos, mis mandamientos? ¿O ustedes hablan de otra cosa? ¿Qué hablan ustedes cuando van con sus hijos por el camino? Yo les dije en el antiguo pacto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará Dios prosperar tu camino, cielito, cielote, y todo, 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 te saldrá bien, si quieres que todo te salga bien, medita en la palabra de Dios de día y de noche, medita de día y de noche y los muchachos te van a salir bien bonitos, las muchachas bien bonitas, bien inteligentes, todo lo que tú emprendas te va a salir bien, medita en la palabra de Dios de día y de noche, la pregunta es ¿qué hay hermano? ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay? El Señor está preguntando ¿qué hay? Él sabe lo que hay, pero Él quiere que nosotros abramos la boca y confesemos lo que hay entre nosotros cuando nos reunimos, diga conmigo, ¿tiene alguno lengua? ¿Tiene alguno lengua? No se refiere a la, no se refiere al órgano con el cual gustamos los alimentos, con el cual probamos, con el cual hablamos, no, 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 está hablando como la utilizamos, diga conmigo, ¿tiene alguno lengua? ¿Tiene alguno lengua? Tiene revelación, tiene revelación, tiene interpretación, tiene interpretación, aquí viene la orden del Señor, diga conmigo, hágase todo, hágase todo, para edificación, para edificación, que no utilicemos las lenguas para insultar, para inventar lo que era, para parecer como si yo soy muy importante, muy grande, no, 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 entre nosotros el único importante se llama Jesucristo, ese es el que gana, en todos los matutinos le damos la gloria, no le damos la gloria a Teyo, no le damos la gloria al hermano Ramoncito, creo que hoy Ramoncito como que va a ganar, porque está contento, si, cuando él viene contento es porque trae gato en mochilado, creo que hoy le toca a Ramoncito, que Dios lo bendiga, diga conmigo hermano querido, si habla alguno en lengua extraña, si habla alguno en lengua extraña, aquí está el orden divino, si habla alguno en lengua extraña, ¿qué debemos hacer? diga conmigo, sea esto por dos, sea esto por dos, o a lo más por tres, o a lo más por tres, y por turno, y por turno, y uno interprete, interprete, bueno esto es en una iglesia formal, donde tenemos los banquitos ordenados, donde cada uno tiene su asiento, pero en una concentración, donde cae el poder del Espíritu Santo, y empieza el Espíritu Santo, nos caen contra el suelo, el otro habla en lengua, voltea los ojos, mueve la cabeza, algunos cantan, otros ríen, otros danzan, ¡Gloria! El día de Pentecostés, no estaban sentados, en unos lindos butacones, como tenemos en el cielito, no, el día de Pentecostés, todos hablaban en lengua, y profetizaban, el día de Pentecostés, llegaron la gente de Jerusalén, y veían el alboroto, esto es lo que están es locos, esto es una loquera muy grande, lo que tiene esta gente, claro, él está hablando hermano, a la iglesia, como iglesia, pero aquello era un derramamiento, del Espíritu Santo, que no lo aguantaba nadie, diga conmigo, y si habla alguno, en lengua extraña, y si habla alguno, en lengua extraña, sea esto por dos, sea esto por dos, o a lo más por tres, o a lo más por tres, y por turno, y por turno, y uno interprete, y uno interprete, bueno, al final del camino, se levantó Pedro, y dio la interpretación, del asunto, como ellos decían, que estaban locos, que estaban borrachos, la gente que, es indocto, el que no conoce la palabra, mire, cuando ve una manifestación, del Espíritu Santo, piensa en cualquier disparate, pero nosotros no, nosotros sabemos, que el Señor, ha derramado, géneros de lengua, hay personas, que reciben, amados hermanos, el don de lengua, géneros de lengua, o sea, que habla varias lenguas, fue un mundano, con nosotros, a Israel, y ese muchacho, es de Cumaná, él fue mundano, y él, llegó hermano, y el Señor, lo agarró, lo salvó, en el aposento alto, lo tumbó, contra el suelo, y le dio, géneros de lengua, aquello era, mire, hablaba, eso parecía un pajarito, hermano, pero aquello era tan lindo que provocaba quedarse ahí en el aposento alto y hacer una vigilia diurna, continuar, darle parejo ahí a ese matutino hermano aquello era impresionante el muchacho regresó, regresó a Cumaná yo le pregunté, yo le dije, tú eres miembro de ahí de Isidro no, 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 él no era cristiano cuando salió para allá salió fue como amigo, pero regresó como hermano, como familia volvió allá y ya regresó amados hermanos casados volvió allá ya con una criatura, mire es que vamos de poder en poder de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria la gloria sea para el Señor, vía conmigo y si no hay intérprete y si no hay intérprete calle en la iglesia calle en la iglesia y hable para sí mismo y hable para sí mismo y para Dios y para Dios hay personas amados hermanos que tienen el don de lengua y entonces donde quiera que van ellos se sueltan y se sueltan y se sueltan y a veces hasta sabotean los cultos a veces sabotean los cultos está predicando el evangelista, está predicando el pastor y se levanta con aquellos hermanas por favor sujétese vamos a terminar la predicación en el nombre del Señor en el nombre de Jesús pídale al Señor que le dé a usted misma el don de interpretación para que nos diga que es lo que está diciendo el Señor ya hemos aprendido que el que habla en lengua no le está hablando a los hombres sino a Dios y su espíritu se edifica su espíritu se está edificando se está puliendo está molando la espada para contender contra el maligno pero el resto queda pues en veremos queda sin provecho no somos enemigos de las lenguas yo me gozo cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona y empieza a hablar en lengua yo digo gloria a Dios gracias Señor estás confirmando tu palabra con las señales que la siguen diga conmigo así mismo los profetas así mismo los profetas que dice acerca de los profetas el versículo 29 hablen dos o tres y los demás juzguen y los demás juzguen imagínese profetizar es predicar predicar imagínese usted que está predicando nuestro hermano el evangelista Levi García y cuando él está predicando se levanta mi hermano Henry y agarra el micrófono y él habla duro y este habla más duro para que oigan a este y me meto yo por el medio y se levanta esto se vuelve una loquera no le gusta eso al Señor por eso nos ha dejado el orden divino para que nosotros hagamos todo amados hermanos en una forma ordenada para que no andemos nosotros chocando unos con otros gracias a Dios existen las leyes del tránsito donde aquí en Venezuela cada uno tiene que conducir por la derecha ¿por qué? porque si cada uno va por el centro de la carretera tremendo tortazo que nos vamos a dar hay unas leyes del tránsito cada cada institución tiene su reglamento es un orden para que nosotros vivamos en paz para que no choquemos los unos con los otros diga conmigo Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de orden y ha dejado todo ordenadamente y ha dejado todo ordenadamente la luna no choca con el sol la luna no choca con el sol las estrellas no chocan entre ellas las estrellas no chocan entre ellas los cometas tienen su órbita los cometas tienen su órbita y el Señor ha dejado orden en la naturaleza cuanto más en la iglesia mis amados hermanos que Dios nos ayude y que esta palabra que nosotros leemos nos sirva a nosotros hermanos de guía nos sirva de modelo que cuando queramos hacer cosas a la deriva recordemos no 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 al Señor le gusta que nosotros hagamos todo ordenadamente y que lindo se ve cuando vivimos en orden el marido no choca contra la mujer la mujer no choca contra el marido los hijos no chocan entre ellos los menores respetan a los mayores que lindo cuando el orden de Dios es nuestra guía por eso decimos que este libro la sagrada escritura es nuestra regla de vida de fe y de conducta por eso donde quiera que vamos la gente nos ve como extraterrestres la gente dice estos son gente diferente a nosotros estos viven ordenadamente no están sacando fiaos y no le pagan al árabe no son gente que están peleando con los vecinos son gente que viven amables saludan por donde quiera que van nos meten la mano nos sirven están de parte del necesitado que Dios bendiga a los evangélicos que Dios bendiga a su pueblo que Dios te bendiga el cielo se va la luz y no salimos corriendo desesperados se va la luz que se vaya algún día volverá nosotros somos la luz del murio y el que anda detrás de jesucristo nunca está en tiniebla cuando se va la luz no necesitamos cerrar los ojos para orar porque como estamos en lo oscuro hermano vamos a levantar una oración para que el Señor nos devuelva la luz anoche anoche hermano tuvimos un milagro sobrenatural vienen unos misioneros de allá del estado Nueva Esparta y uno de los misioneros me dice hermano mi pastor es un médico pero anda con un dolor de cabeza que no se le quita con nada y el es médico el es médico de familia y el lo llaman de noche lo llaman de día y el atiende a los demás y se sanan pero el anda con un gran dolor de cabeza estoy sentado y de repente me viene la palabra de ciencia la palabra de ciencia es cual es la causa del problema y cual es la solución inmediatamente le digo le falta agua está deshidratado necesita beber agua llámamelo por teléfono llaman al doctor le digo hermano fulano póngase la mano en la cabeza no se quite la mano de la cabeza que la biblia dice que sobre los enfermos pondremos las manos y los enfermos sanarán póngase la mano no se quite la mano en la cabeza está castigado no se quite la mano que el señor ya lo va a sanar déjese la mano en la cabeza y le digo hermano usted está sufriendo de dolores de cabeza porque usted no está bebiendo suficiente agua usted tiene que beber agua vamos a pedirle perdón al señor porque el señor me ha dicho que usted está deshidratado usted le falta agua mi hermano y ahora mismo el señor lo va a sanar pero vamos a pedirle perdón al señor repite esta oración conmigo y repitió la oración no se quite la mano en la cabeza que usted está castigado hermano el hombre con la mano en la cabeza allá en margarita y yo haciéndole su oración cuando terminé de hacerle la oración perdóname señor yo soy templo del espíritu santo y el que destruye el templo del señor Dios lo destruirá él perdóname señor porque no he bebido el agua suficiente perdóname señor te prometo que de aquí en adelante si voy a beber el agua necesaria en el nombre de Jesús ahora quítese la mano y la cabeza ahora mueva la cabeza hermano se me fue el dolor Cristo me le pasé el teléfono a su discípulo y él le dijo hermano es asombroso el señor me quitó hoy no he bebido agua hermano yo como sabe el hermano puerta que yo no he bebido agua no no yo no sé nada eso lo dijo el señor reciba la palabra en el nombre del señor hoy Dios nos está hablando hoy Dios quiere que nosotros seamos ordenados que nosotros respetemos lo que el señor nos ha mandado y si lo hacemos amados hermanos seremos cristianos felices seremos hijos de Dios felices viviremos felices amén yeah 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 seguimos seguimos porque estamos contentos el cielito está contento y el cielote también está contento porque estamos recibiendo gran bendición del señor dice la escritura en los textos que me corresponde y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas ya nosotros venimos observando y viendo lo que Dios nos está enseñando que importante de verdad son estos matutinos y no estamos hablando falacia no estamos hablando por halago lisonjero no nosotros estamos hablando realmente porque han sido y seguirán siendo una gran bendición los matutinos estamos aprendiendo doctrina sé que muchos de los que están observando de los que nos están viendo de los que vienen aún al cielito salen de aquí aprendiendo y los pastores deben sentirse contentos porque los pastores deben sentirse contentos porque el trabajo que está haciendo Dios a través de los matutinos le está dando a ellos la oportunidad de que su trabajo sea más fácil yo soy yo soy de los que digo que estamos contentos y sé que el cielito está contento y sé que allá en el cielote están contentos y como estamos contentos por los matutinos porque Dios nos está hablando y ese versículo que comienza dice y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado calle el primero nosotros vamos a seguir hablando de orden porque es necesario que nosotros estemos en orden pero una de las cosas que a mí me llamó la atención para retomar este versículo 30 que me corresponde comenzando es que el doctor puerta estaba hablando prácticamente que esta es una doctrina específicamente en el orden cuando se está en la iglesia y cuando él estaba hablando así se me venía a mí la mente esto me huele y me suena a gran concentración ya estamos caminando por las iglesias por donde vamos predicando y la gente está hablando de los buses que tienen que pagar cuánto tienen que ir cuánto van a llegar que lleven la gente enferma porque Dios lo va a sanar y cuando él estaba hablando y Dios me traje eso a mi memoria entonces me acordé de esos días cuando yo andado en esas concentraciones y la gente no podían danzar a la derecha ni a la izquierda porque la multitud era mucho y entonces como danzaban danzaban brincando hacia arriba hablando en otras lenguas bendito es el nombre del señor yo lo vi y si usted no lo ha visto bueno lo invito a la concentración anda la gira la pregira y luego de la pregira viene esa gran concentración y si usted va y ve y cree usted se viene diferente se viene hablando en otras lenguas bendito es el nombre de nuestro señor jesucristo y una de las cosas que nosotros podemos ver ya acá es que si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado quien es el que revela este sentado aquí no significa de estar haciendo nada no este sentado es cuando llegamos a la iglesia y nosotros estamos reverentes la biblia dice que cuidemos nuestros pies no sea que hagamos como el necio haciendo lo que a dios no le agrada aquí nos está enseñando que el creyente que es ordenado no anda caminando de aquí para allá él camina solamente o se levanta de su banca quizás en alguna necesidad fisiológica alguna emergencia pero en extremo pero del resto él está sentado y fíjese que a los que están obedientes le viene en gran bendición porque si le fuera revelado a otro que estuviese sentado a lo mejor si estuviese parado llegando y caminando por allá hablando con el otro llevándole el celular usted cree que le va a venir palabra de revelación no aquí es el que le va a venir palabra de revelación al que está sentadito al que está en obediencia al que está esperando que venga la palabra de Dios bendito Señor si mi pastor si nosotros fuésemos de eso que nos gusta andar caminando hoy ya estamos aprendiendo que la palabra revelada viene para los que están en reverencia y en obediencia usted se preguntará muchas veces pero porque es que a mí no me llega nada al otro si le habla pero a mí no me habla nada bueno si usted está oyendo hoy si usted está viendo hoy la televisora si está aquí en el cielito sepa que una de las cosas que Dios quiere es que usted esté en obediencia y ordenadito porque a los obedientes y a los ordenados viene palabra que fluye palabra que llena palabra de Dios y que tiene que hacer el primero dice calle el primero una de las cosas que vemos acá es que el primero tiene que sujetarse porque cuando la palabra de Dios está revelada entendemos que no es para uno nada más el primero dijo no ya me di cuenta porque la palabra la vamos a ver adelante porque yo te voy a terminar donde el espíritu de los profetas se sujeta y entonces él dice no la palabra enseña que yo me tengo que sentar que me tengo que callar y él tiene que hablar porque él viene con una palabra buena para que todos seamos exhortados para que todos seamos enseñados y que hacer entonces se calla y se sienta y entonces él es edificado también él edificó a otro pero ahora cuando él se sienta cuando él se calla y el otro habla entonces Dios le habla a él porque Dios no deja a nadie vacío si usted sembró usted también va a recoger si usted siembra la bendición la bendición le va a llegar a usted también bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo esto lo tenemos que aprender esta es una gran bendición y sigue diciendo fíjese para que vea lo que dice el versículo treinta y uno porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados yo siempre he dicho que la palabra exhortación muchos la han tergiversado la palabra exhortación no es regaño la palabra exhortación no es tratarlo a usted en un sentido tosco en un sentido malo como gritarlo no no la palabra exhortación significa oiga bien significa es incentivación incentivarlo despertarlo y es verdad tenemos que estar claros nosotros sabemos que el hombre tiene diferentes carácteres o sea uno viene siendo colérico otros son flemáticos otros son melancólicos pero otros sanguíneos pero lo que quiero decirle es que sí señor en el consejo porque ellos tienen que aconsejar pero esta persona cuando están aconsejando en la exhortación que eso es un consejo quizás el colérico no hable igual que el flemático los flemáticos siempre hablan así aguaito aguaito pero entonces vienen los coléricos siempre andan así rapidito y cara seria como Pedro sí como Pedro sí pastor así como Pedro pero era un colérico pero cuando llegó el Espíritu Santo él se tuvo que sujetar porque el Espíritu Santo sujeta a los coléricos sujeta a los sanguíneos sujeta a los flemáticos y sujeta a todos en el nombre del Señor eso es su exhortación y eso me llama a mí mucho la atención en este versículo 31 porque podéis profetizar todo uno por uno para que todos aprendan ¿cuál es la otra parte? del uno por uno para que aprendan el propósito es para que todos aprendamos el que tiene ese don de hablar en lengua y de interpretación no debe ser egoísta debe compartirlo ¿cómo lo va a compartir? enseñando esta palabra por eso es que yo digo que estamos siendo enseñados por un hombre de Dios y no es que nosotros estemos lisonjando nosotros estemos aquí no, no, no la palabra que nosotros estamos hablando es porque la estamos viviendo tenemos un hombre que nos está ayudando y este hombre nos ha enseñado a nosotros que hay que enseñar por ejemplo yo voy a ser tan claro yo recuerdo y no sé si el doctor Puerta porque eso hace como tres años más o menos por allí yo le dije doctor Puerta yo le doy permiso a usted públicamente de que me puede corregir y si no hubiese sido así hermano y si yo no hubiese aceptado la corrección que fue una ayuda hasta ahora yo creo que yo no estuviera acá he tenido hermanos que están conmigo y me dicen adelante, adelante y esto nos muestra nosotros que estamos hundidos que nos estamos ayudando los unos a los otros y yo me pregunto ¿y qué hago yo allí? ¿sabe qué hago yo acá? predicar la palabra ahorita se están entregando mucho ahorita se están sanando mucho ahorita mucho que iban quizá a robar ya no van a robar que iban a matar ya no van a matar que iban a dejar a su esposa ya no la van a dejar ¿por qué? porque están aprendiendo muchos que se iban a ir de la iglesia ahora no se van a ir porque entienden cómo Dios le está enseñando entonces tenemos que que aprender por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo diciéndole que desde la niñez hablándole de la enseñanza que habían dado los padres aquí en a Timoteo le habían enseñado las escrituras y le enseña que son para redarguir para corregir y lo que más me da emoción sí y que me ayuda mucho acá a ver es que dice para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra nadie pueda estar preparado para buena obra si no se deja enseñar nosotros tenemos que dejarnos enseñar para que aprenda entonces esta escritura que hoy está saliendo para usted y para mí es para que aprendamos y yo sé que mucho estamos aprendiendo voy a concluir y dice el versículo este que me corresponde que es el 32 y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas una de las cosas que ya yo veo acá es que hay un plural no un singular aquí vemos varios profetas Dios quiere que hayan bastante que hablen en lengua y bastante que profeticen y quiero hacer una pequeña oiga bien hacer un pequeño paréntesis acá yo escuchaba al doctor Puerta que hay algunos que profetizan y entonces como uno le toca juzgar claro uno está viendo la misma Biblia lo enseña que el espiritual puede juzgar las cosas ahora este nosotros de pronto vemos cosas que en la Biblia no pasa y cuando lo vemos que en la Biblia no pasa sabemos entonces que las cosas no están bien no pueden estar bien bendito sea el nombre del Señor entonces vemos ese grupito a veces que profetizan en las casas de los hermanos profetizan por allá en los lugares donde están pero cuando están en la iglesia no profetizan cuando están en la iglesia no hablan en lengua hablan en lengua es por fuera pero cuando están en el pastor cuando están todos reunidos que realmente se necesita la palabra en lengua y la palabra profética no lo hace no sé si es por miedo o porque no hay espíritu de profecía verdadero es necesario que nos revisemos en el nombre del Señor porque el que tiene el espíritu verdadero profetiza en la iglesia y profetiza donde quiera porque la palabra de Dios está por todas partes bendito sea el nombre del Señor y termino como comencé todos sean exhortados la palabra exhortación no es regaño si a usted lo están aconsejando si a usted lo están exhortando sea que usted es interesado primeramente de parte de Dios y del que lo está enseñando si a usted lo dejan que ande rienda suelta entonces a usted no le está importando ni a Dios ni tampoco al que está con usted pero si el que lo está exhortando lo está exhortando es porque a usted le interesa a Dios y le interesa también al que está con usted y mañana usted va a ser ese que lo estaba aconsejando aconsejar a otro porque usted está preparado que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde Aleluya Dios se llama Jehová de los ejércitos y como ejército de Dios tenemos que aprender a ser ordenado cada soldado cada general cada comandante cada uno de ellos tiene sus propias instrucciones y sus órdenes también debe suceder así en la iglesia del Señor el fundador de la iglesia o el fundador de esa congregación en Corinto es Pablo quien es el llamado para traer la enseñanza Pablo porque lo hace Pablo porque él lo envía a través de una carta porque él es imposible a estar a él físicamente pero si nosotros comenzamos desde un principio sabemos que muchos creyentes le escribieron a Pablo por eso Pablo le dice en cuanto a vosotros lo que me escribiste porque escucharon las informaciones que vino de parte de una mujer llamada Chloe su familia mujer muy respetada dentro de la iglesia de Corinto entonces ella le envía la carta de las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia del Señor y Pablo va a susanar como autoridad máxima dentro de la iglesia las cosas que están sucediendo y todo va encarado a como debemos de comportarnos en la iglesia del Señor como en un equipo de fútbol hay ordenanzas y leyes aún para el uniforme como deben de comportarse para el deportista también hay ordenes para el alcalde todas estas este mandato también la iglesia del Señor debe tener su orden ¿por qué? porque Pablo lo dice en el versículo 33 pues nuestro Dios no es un Dios de confusión sino un Dios de paz que usted tenga muy claro que la iglesia del Señor que muchas personas a veces nos llaman que somos locos que somos fanáticos quizás desde el punto de vista de su concepto porque no entiende y Dios lo que quiere que usted entienda y lo que nos oyen los amigos que nos oyen entiendan que Dios no viene a confundir a nadie Dios es un Dios de paz Dios no quiere que usted ande confundido ni respecto a la salvación ni de respecto tampoco a lo que significa la organización de un culto nosotros en nuestra organización tenemos algo que se llama las joyas de la luz del mundo y allí aparece aún la manera de cómo los ministros deben vestirse como la distinción aún en credenciales de un jefe de misión de un jefe de zona de un director nacional también habla de obrero obrero jefe de obrero pastor de escuela dominical todo hay un orden para que no exista confusión Dios quiere que tengamos las cosas claras la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad o libertará y en ese libro de la joya que fue escrito por el Señor también habla del orden del culto cómo debe ser el orden del culto cómo van a dirigir los coros y el orden para que nosotros tengamos una guía de cómo conducirnos en la casa de Dios porque esa es la orden y Pablo está hablando aquí el desorden que se presentaba en la iglesia cuando la gente estaban hablando en lengua hablaba uno por allá hablaba otro por allá y quizás que lo más seguro haya sido uno quería impresionar al otro no yo hablo más y yo hablo más que el otro por eso Pablo empezó a mandar calla a todo mundo el que va hablando calle si no le toca el turno usted va a predicar dígame si yo estoy predicando aquí se para otro allá predicar se para otro allá entonces Pablo todo vuelvo muy loco usted no ve cómo es todo es ordenado aquí comience la mano puerta le vi luego vengo yo luego vienen los pastores cada uno por su turno y todos tienen algo que decir eso se llama orden porque si usted está en su casa y el hermano puerta habla y yo le digo hermano puerta esto y el otro le dice entonces usted si va a decir estos evangélicos son locos y usted lo va a decir con razón pero aquí no hay confusión el hermano puerta pega un grito yo sé que cuando él pega el grito yo tengo que decir gloria a Dios 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 alabados a Dios ustedes que nos están viendo a través de la televisión dicen oye tan coordinadito cómo harán será que que será que ellos practican en la casa si se practican ay no cuando la hermana que está en el eco empieza a leer y empezamos guanare 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 ay qué bonito mira parecen la gente en el terminal pero no dicen tan bonito y entonces si ella dice guanare y nosotros no decimos guanare para colocar un ejemplo entonces no le gusta porque yo lo ve tan coordinadito pero esto es Dios en nosotros cuando el hermano puerta hace la pregunta primero le pregunta al hombre luego viene la mujer todo en un orden porque nuestro Dios no es un Dios de confusión usted no va a entrar al cielo si usted primero no está inscrito en el libro de la vida entonces el hermano puerta hace una oración usted la repite allí en el cielo hay un montón de ángeles muy ordenaditos ellos que escriben se entregó fulano de tal se entregó fulano de tal entonces cuando Cristo venga va a preguntar allí en el cielo si él está anotado a dónde se entregó ah no se entregó a los matutinos cuando el hermano puerta estaba haciendo la oración alabado sea Dios bendecido sea el Señor nuestro Dios no es un Dios de confusión sino de paz y Pablo dice como en todas las iglesias de los santos no ve que es el deseo del ministro de Dios que todos vivamos en ordenanza en la Biblia hay ordenanza para todos cada quien tiene su ordenanza y cuando Pablo les dice para que todo en la iglesia de los santos haya paz cuando está hablando de los santos ya la mente suya no esté pensando que es un montón de figuras que están allí ahí tenemos San Jaime muñequito muñequito imagen de yeso ah no eso no tiene que darle orden porque usted no hace falta decirle cállese porque ellos no se van a callar porque ellos tienen boca y no hablan oído tienen mano oye mano tiene mano agarra tienen sombrero y no se lo quitan entonces que sucede es para los santos que hablan porque todo mundo quiere hablar porque en los cultos todo el mundo quiere hablar yo estoy hablando aquí y la gente está en la mente si yo estuviera allí y yo dijera esto y yo hablara esto y me emocionara y dijera entonces como no le toca entonces lo que le toca es aplaudir y decir bueno eso se llama a todos los santos tranquilo tranquilo véngase para acá porque la fiesta se puso buena ya mandó a callar al que habla mucho ya mandó a callar a los que hablan en lengua y no hay quien interprete quien interprete porque empieza a hablar y hablar y entonces le manda a decir los hombres cállense también y cada quien que esté en su casa allí por turno usted va a predicar cállese que no le toca el turno por dos o por tres ¿por qué? porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas Dios no es un Dios loco que no, no que el Espíritu Santo me dijo y se metió usted no señor todo es un orden el señor y aquí viene lo que toditos están esperando el problema con las mujeres ay Dios bendición y bendito para todas las mujeres que nos oyen Pablo le dice versículo 34 recuerde que estamos en capítulo 14 de primera de Corintios vuestras mujeres callen en las congregaciones que bueno es Pablo que no se mete en problemas con las mujeres no señor Pablo sabe que las mujeres tienen marido y él se dirige a ellas como mujeres vuestras mujeres mujeres porque si generalmente las cartas de Pablo Pablo solamente dice a todos los santos a las santas de Dios a la que está en su casa a la mujer de Dios que está ahora está hablando de mujeres ¿por qué? porque era un avivamiento tan tremendo que había en la iglesia un movimiento tan tremendo que la gente venía no se habían entregado pero eran mujeres y que no tenían doctrina que llegaban allá y les gustaban los cultos porque aquí no les va a gustar un culto aquí llegan personas que no han conocido al Señor y se gozan y se alegran en mi iglesia vienen las personas que no son creyentes y entonces esas mujeres deben de una vez empezar a tener doctrina y Pablo la manda a través de los maridos porque Pablo es muy respetuoso Pablo no se va a meter a meterle orden a la mujer suya le dice por favor que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque Pablo sabe y eso lo sabemos nosotros las mujeres las usa mucho Dios pero el hombre habla una palabra la mujer dice 20 30 y 40 y sabe lo que es una mujer gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios arriba mi olfa arriba mi olfa vuestras mujeres callen en las congregaciones porque hay que ver tremendo las mujeres danzando y hablando lengua se quieren hablar y usted no sabe en su casa cuando le sucede las dinamitas las dinamitas no se quieren hablar y nos tiran a nosotros también y brrrr una mitralladora por algo se llaman dinamitas entonces Pablo le dice a vuestras mujeres que callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar pero es que no les permite hablar aquí dice que están sentados deben estar calladas oyendo al que le está hablando porque es que las mujeres quieren hablar cualquier mujer de pronto quiere venir aquí no yo quiero hablar cállense tranquila oiga bien a las mujeres le dicen que no hablen no que no profeticen una cosa es que callen porque hoy en día no serían las mujeres en monopuerta no serían las mujeres hoy en día si Pablo estuviera con nosotros dice nos mandaron una carta y dijera que vuestros teléfonos callen en las congregaciones bendito sea el Señor gloria a Dios los teléfonos callen en las congregaciones porque hay que ver que uno está predicando y un ring le ponen los tonos diferentes ring por aquí ron por allá arráncate y uno está predicando y todo el mundo no callen en los telefonitos no ese es tremendo la gente viendo el partido se emocionan cuando Brasil mete el primer gol vuestros teléfonos callen en las congregaciones porque no les permitido a esos teléfonos que suenen sino que estén sujetos quien va a sujetar los maridos y van a sujetar las mujeres allá para que ponele otra mujer porque se supone que lo que mandamos en la casa somos nosotros los hombres nosotros siempre tenemos la última palabra si mi amor si mi amor si mi amor si mi amor entonces el hombre tiene autoridad usted tiene autoridad sobre su teléfono quítele apáguele llegó el momento de la palabra todo hay que hay un orden en el nombre de nuestro señor porque si llega alguien aquí ve alguien por allá hay no que aquí hay vivo aviento usted sale por televisión mandando mensajes y esa gente no le importa lo que están hablando entonces esto es el consejo de Dios en el nombre de nuestro señor es un toque de queda nadie puede hablar si aquellas mujeres que eran como un telefonito haga la prueba mire una mujer que habla pegado ahorita el teléfono habla pegado busca un plan y habla y habla y habla aquellas mujeres eran habla libre más que radiofiado para eso Pablo le dice no les permito que hablen no que no prediquen no está hablando de predicación sino que estén sujetas como también lo dice porque una cosa es hablar y otra cosa es profetizar que hay pues cuando reuní por eso usted tiene que no salirse del contexto de la palabra Pablo está hablando acerca de hablar en lengua entonces todo tiene que haber un orden y eso no es raro hermano puerta Pablo entendió que desde un principio que nosotros los hombres siempre nos íbamos a conseguir con mujeres profetas mujeres dinamitas o sea que las mujeres dinamitas y profetizas desde un principio profetizas si señor si señor no habla chenta que es muy raro si señor porque no nunca esta escritura porque cuando cristo nació y lo llevaron al templo sabe quien fue la primera que profetizó no que hablo sino una viejita de más de 100 años que profetizó si cristo fuera no quería eso le fuera dicho así de pequeño que estaba porque mi cristo desde pequeño ya tenía toda autoridad que viene del cielo gloria a Dios versículo 35 y si quieren aprender algo pregunte en casa a su marido porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación es indecoroso para una mujer y también para el hombre y también para los niños porque Pablo era un hombre muy sabio le decía pregunte porque el pastor porque el hermano Pablo nos mandó a callar en la congregación entonces el hombre le va a decir porque las cosas en la iglesia deben tener órdenes que nos enseña esto hay algo importante que las mujeres como hablaban tanto se habían ganado a los maridos allá iba el marido con la esposa así que si la esposa no va con su marido entonces entréguelo al Señor y diga acompáñame a la iglesia porque yo tengo a quien preguntarle usted se me entrega al Señor inmediatamente en el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Adelante pastor anciano Ok continuamos con la palabra de nuestro Dios estamos hablando de las lenguas y de todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto porque hacía falta orden y ellos no lo entendían pero el apóstol Pablo les da la explicación a medida que ellos fueran entendiendo lo que el Señor les quería dar es muy importante los dones en las iglesias es muy importante la profecía es muy importante la palabra de ciencia pero todo tiene que hacerse bajo una dirección sin dirección no sin dirección sabia caerá al pueblo dice la escritura es necesario que haya un orden para que la bendición de Dios pueda fluir de una manera especial el versículo 36 dice acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado el apóstol está haciendo referencia a la palabra de Dios que no solamente la palabra de Dios estaba en ellos sino que la palabra de Dios también estaba en él y lo que él estaba diciendo lo estaba diciendo con cordura con prudencia él no le estaba diciendo a las mujeres que no podían profetizar no le estaba diciendo a las mujeres que no podían hablar pero no era el momento no era el momento posiblemente especulando un poco más allá las mujeres les hacía falta doctrina les hacía falta un poquito más de lo que dice la escritura hay tres principios que son fundamentales en la sagrada escritura acerca de la mujer el apóstol Pablo lo especifica mejor en el libro de primera de Corintios capítulo capítulo 2 versículo 9 al 10 cuando habla del atavío de la mujer y dice que la mujer debe vestir con decoro pudor y modestia posiblemente había un pequeño desorden en ese caso entonces el apóstol Pablo está especificando está diciendo más claramente cuál era el motivo por lo cual las mujeres tenían que aprender en silencio y luego bueno después que recibe una persona doctrina y no solamente la mujer hay hombres que tienen que vestir también con decoro tienen que vestir con pudor con modestia tienen que vestir respetuosamente con decencia entonces esto está refiriéndose tanto para el hombre como para la mujer porque son principios bíblicos que son necesarios a captar que son necesarios llevar por esa razón el apóstol Pablo bueno les manda a silenciarse en ese momento posiblemente ellas querían opinar y como muchas personas quieren opinar también como muchos hombres quieren opinar también pero es necesario entrar primero por el orden que Dios establece dice el versículo 37 si alguno se cree profeta o espiritual reconozca aquí viene la palabra de reconocer hay que reconocer cuando se está fallando hay que reconocer cuando no se puede hablar porque de repente no es el tiempo hay que reconocer que hay mandamientos de Dios que hay que cumplir como decía al pastor Puerta acerca del libro de la joya hay cosas que están establecidas hay cosas que hay que guardar para que el crecimiento de la persona sea un crecimiento firme estable y si eso se toma en cuenta entonces la persona va a valorar más lo que es el evangelio va a tener directrices buenas ¿por qué? porque está captando a los mandatos que se han establecido en la obra del Señor cuando esos mandatos esos mandamientos no se acatan entonces cada quien va a hacer lo que quiere cada quien va a opinar como quiere porque no hay un orden no hay una dirección por eso es importante reconocer cuando estamos fallando cualquier persona nos puede corregir cualquier persona nos puede decir la falla que nosotros estamos cometiendo la Biblia dice quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos todos tenemos fallas todos tenemos errores y el Señor a nosotros nos puede corregir a través de cualquier persona en el nombre del Señor Dios le bendiga y Dios le guarde me corresponde el capítulo 38 y 39 del 1 de Corintios capítulo 14 dice más el que ignore ignore así que hermanos procura profetizar y no impidai el hablar en lengua estamos esta mañana aprendiendo de verdad que Dios esta mañana nos va a sacar de este lugar bien enseñado estamos hablando acerca de lo que significa que debemos de estar en orden en todo tiempo primera segunda de Timoteo capítulo 2 el verso 4 dice ninguno que milita se enriede en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado nosotros somos soldados de Dios y el soldado debe de andar ordenado como hombre de Dios como ministro de Dios nosotros los pastores siempre tratamos de ordenar al pueblo en la iglesia porque un pueblo ordenado camina en bendición cuando el pueblo se ordena se obtienen bendiciones importantes en la vida del cristiano siempre yo soy una persona que canto a veces me gusta cantar en la iglesia y me gusta tocar y siempre he visto que a veces cuando uno sube al púlpito no se puede estar afinando la guitarra la guitarra o el cuatro que usted vaya a tocar siempre tiene que afinarlo debajo porque cuando usted sube al púlpito y se pone a afinar esa cosa ahí se ve feo y siempre tenemos que recibir un curso y esta mañana Dios está hablando a todos los televidentes y a todos mis hermanos en esta mañana en este lugar para que de acá salgamos bien informados de acá salgamos bien doctados de la palabra Dios siempre quiere que nosotros como pueblo vivamos ordenados donde hay orden hay bendición a veces pensamos que el hablar en lengua es malo allí dice la escritura acerca de que procurar siempre la palabra profetizar porque cuando profetizamos estamos anunciando la palabra Dios quiere que nosotros como pueblo profeticemos la palabra y dice allí pero sobre todo también procurar hablar en lengua es importante hablar en lengua siempre y cuando lo hagamos como estamos hablando allí en la palabra ordenadamente hoy un hermano que estaba ministrando en un lugar y él decía vamos a darle libertad al Espíritu Santo vamos a darle libertad para que el Espíritu Santo se manifieste donde hay libertad allí el Espíritu Santo se manifiesta y el hermano comenzó a ministrar y a ministrar y de repente comenzó todo el pueblo a hablar en lengua y de repente el hermano pegó un grito y dijo aquí lo que hay es una competencia dijo el hermano me llamó la atención la palabra pero todo el mundo estaba hablando en lengua es importante que los que hablen en lengua tenga quien le interprete al lado para que el que esté oyéndole se beneficie de la palabra de Dios que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde Gloria a Dios me corresponde el versículo 40 dice de la manera siguiente pero hágase todo decentemente y con orden esta es la palabra del Señor el cual hoy nos declara que todas las cosas deben de hacerse decentemente y con orden entendemos nosotros que en el principio la Biblia habla que la tierra estaba desordenada y vacía pero Dios empezó a que todo fuera un orden separando la tierra el agua y todas las cosas las puso en orden y vemos que hasta ahora todo camina bien ordenado por la palabra del Señor y vemos también hermano que el mar que tiene un 70% de agua y vemos nosotros que el mar que tan bravo que es que sus olas se levantan van y vienen pero se le dieron orden también o límite para que no se sobrepasaran que bueno es Dios cuando quiere que todos nosotros nos ordenemos y aquí está hablando el orden es de la doctrina del Señor de lo que se está haciendo en la iglesia del Señor que como bien dijeron los pastores ya que antes se dieron todo tiene que ser ordenado y que no se pueden hablar muchos profetas porque entonces hay una confusión y Dios no es un Dios de confusión sino un Dios de orden yo quisiera también presentar en Ezequiel el capítulo 37 que habla de el valle de los huesos secos allí hermano había un pueblo que había perdido una batalla hace tiempo y que los huesos estaban regados por donde quiera y Dios vino y dio palabra de ordenarse hueso con hueso y cada quien en su lugar esto es como para darle alusión a lo que estamos hablando sobre el orden que la iglesia y que el pueblo de Dios debe de tener nosotros los pastores seguimos este alineamiento de la palabra porque para nosotros es doctrina para nosotros es decoroso hacer este orden como aquí el apóstol Pablo lo está ordenando también me toca el versículo 15 salimos de la lengua y entramos a la resurrección de los muertos dice además paso de claro de claro hermano el evangelio que se ha predicado el cual también recibiste en el cual también permanece que bueno que bueno es esto cuando Dios ordenó la predicación del evangelio y que escogió a Pablo para la enseñanza de los gentiles nosotros y que se nos dio palabra se nos dio doctrina y hoy nosotros seguimos esta doctrina para la gloria del Señor así que amigo no hay confusión Dios no es loco Dios es un Dios de orden y esa es la doctrina que nosotros llevamos la ordenanza del Señor que Dios le bendiga y que Dios le guarde y toda la gloria sea para el Señor bueno haciendo y resumiendo la parte que el apóstol le tocó llevar a ese viaje misionero que estuvo en Corinto dice el capítulo 18 acerca de la bendición que él era de llevar el mensaje pero ahora viene la otra parte que es la doctrina y en esta doctrina pues todo fundamento de principio de algo tiene su base se ha hablado mucho acerca de la creación de los días que el Señor estableció y fue colocándole nosotros también fundamentados en la palabra todos lo estamos haciendo conforme a lo que está escrito cuando se estableció este trabajo de formalizar una iglesia acá en Guanare quiero tomar ese ejemplo se dirigió la persona escogida para ver qué hacer con los creyentes que iban aceptando la palabra precisamente llevándose y guiándose por ese espíritu también tomó la base doctrinal que se le dio a los apóstoles que consiguió hacer que el apóstol Pablo fuera el hombre escogido para nosotros los gentiles y formalizando la ordenanza que había recibido de el Señor y entre las ordenanzas le habla acerca de los que iban a partir de los que iban a morir que no tuvieran o sea algo como una duda de qué iba a acontecer Pablo habla acá en el verso número 2 por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creísteis si no creísteis en vano o sea Pablo le está dando una palabra de fortaleza acerca de que las consecuencias de los que van partiendo tienen ellos su fundamento van a la paz del Señor pero que también van en esperanza lo otro es el verso número 3 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Cristo se fue también conforme a lo que estaba escrito según Isaías 53 de qué manera iba a aparecer Cristo cuál era el propósito de ese padecimiento y de qué manera él iba a demostrar a todo aquel que creyera que también iba a resucitar él fue la primicia en cuanto a su muerte al tercer día resucitó demostró que con las señales que le siguieron era resucitado al tercer día Pablo enseña acerca de esa resurrección que el que persevere el que mantenga en la doctrina ese va a recibir esa resurrección y para nosotros la iglesia damos en la confianza de la palabra que nosotros sabemos que si vamos al sepulcro como dice la escritura aunque estemos allí en el sepulcro Cristo nos va a resucitar así que para ti es la palabra también tú puedes entrar en esta doctrina para que tengas la bendición de que Dios te dará el pago de lo que tú vas en este en esta tierra tú sembrado que Dios te bendiga y que la paz de Dios continúe con nosotros ¡Gracias!